Infraestructura para todos. Zapas Mubia Hidalgo. En el periodo correspondiente a este informe, se han instalado y o rehabilitado 134 tomas de agua, equivalente a casi un kilómetro de tubería, así como la instalación de 104 medidores y reparación de 174 fugas, con una inversión de 209.960 pesos. Se realizó mantenimiento de limpieza y pintura en los pozos ubicados en Calabices, Arroyo Seco, Cárcamo de Arroyo Seco, Jesús Marín, Unidad Deportiva Ignacio Allende, El Alto, Los Garcías, El Crucero, Pozo Norte y San Elías. Seguimos reutilizando el agua, regando nuestras unidades deportivas, instituciones y jardines públicos con agua tratada, manteniendo nuestras áreas verdes vivas y preservando el medio ambiente. Dentro de los servicios que el Departamento de Agua Potable ofrece, durante este periodo de informe, se ha recaudado un monto de 4.960.738 pesos, entre pipas de agua potable y tratada, constancias, derechos de conexión, contratos, saneamientos y pagos de agua potable. Sistema de Agua Potable La Presilla Estamos cerrando fuerte, avanzando en un 80% del proyecto del Sistema de Agua Potable La Presilla. Dentro de dicho proyecto, hemos realizado la perforación de dos pozos, el primero ubicado en La Presilla, y una vez realizado su aforo, nos dio un caudal de 52 litros por segundo. Y el segundo, ubicado en San Juanico de Arriba, cuyo aforo nos dio un caudal de 48 litros por segundo. Concluimos con el equipamiento eléctrico del pozo de San Juanico de Arriba. Con la realización de este proyecto y avance, nos sentimos muy orgullosos, puesto que abastecerá del líquido más importante para vivir a nuestro pueblo durante los próximos 20 años, además de dar un ahorro de casi 100 mil pesos mensuales en el ahorro de energía. Cabe mencionar que 8 pozos de bajo rendimiento, permanecerán en reserva para cuando los pozos mencionados con anterioridad, no den el suficiente abastecimiento. Ecología La Dirección de Ecología, preocupada en establecer un control de calidad ambiental en el municipio, trabaja en proyectos de mejora en recolección de basura, reforestación y mantenimiento de áreas verdes públicas. Recibimos para mantenimiento nuevas áreas, tales como el empastado del Campo B de la Unidad Deportiva Ignacio Allende, el Polideportivo Vicente Guerrero y la Jardinería de la Zona Comercial. Reforestamos en la localidad de Corral Blanco, el Parque Anexo al Kinder y el Salón Comunitario. En Arroyo Seco, se rehabilitó la escuela primaria en sus áreas verdes, reforestando con árboles y plantación de pasto. En los meses de noviembre y diciembre, se implementó un operativo de limpieza especial para contrarrestar la gran cantidad de basura que se genera en la temporada invernal, con excelentes resultados, gracias al apoyo de toda la ciudadanía y principalmente de los empresarios y comerciantes de esta zona. La educación ambiental es primordial para el cuidado de nuestro medio. Por ello, llevamos a cabo un curso de separación y reciclaje de residuos en el IDEF, con la participación de estudiantes de la preparatoria UDG Módulo Villa Hidalgo. Asimismo, en coordinación con el IDEF y la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado, se impartió el curso de Farmacia Viviente, evento en donde se contó con la participación de 35 personas durante 3 días, logrando elaborar más de 20 recetas medicinales a base de plantas, entre ellas, pomadas, jarabes, talcos, repelentes, champú, jabón, cremas, entre otros. Gracias a los programas ecológicos implementados, como acopio de pilas alcalinas, llantas, reciclaje de papel, PET, aceite automotriz y la instalación de contenedores de basura en el área comercial, entre otros, hemos sido reconocidos por la Secretaría del Medio Ambiente, CEMADES, por el Gobierno de Aguascalientes y la Secretaría de Desarrollo Rural, al realizar acciones encaminadas a la protección del medio ambiente. Inclusive, fuimos absueltos de una multa heredada ante CEMADES. Villa Hidalgo recicla 60 toneladas de productos mensualmente, cantidad que beneficia el cuidado de nuestro medio. Predios Rústicos Por parte del Programa de Regularización de Predios Rústicos para la Pequeña Propiedad del Estado de Jalisco, se realizaron trámites correspondientes de las comunidades Arroyo Seco, La Huerta, El Centro, El Chilarillo, San Juanico de Abajo, San Juanico de Arriba, Tepusco, Los González, Cústique y Corral Blanco, entregándose 55 títulos de propiedad. Correspondiente al fraccionamiento primavera en Tepusco, se regularizaron más de 42 títulos, así como 23 de la misma comunidad, pero de la colonia centro. Se regularizó el predio destinado para la telesecundaria de la comunidad de San Juanico de Arriba, y se realizaron los trámites para distintos predios, los cuales se encontraban en calidad de intestado en las comunidades de Tepusco, Arroyo Seco, Corral Blanco y Los González. Dentro de la regularización de fraccionamientos, se hizo la entrega formal de las escrituras correspondientes a la octava sección de La Villita, a favor de cada una de las personas que firmaron el convenio tripartita celebrado ante las autoridades del Honorable Ayuntamiento, realizándose las obras de urbanización con agua potable, drenaje sanitario y terracerías, obteniendo luego de 20 años la certeza jurídica de sus bienes inmuebles. Obras públicas Este año se realizaron obras de pavimentación por un monto total de 2.669.657 pesos, gracias a la gestión municipal a través de los programas 3x1 Federal, Estatal, Ramo 33 y Obra Directa, logrando unir esfuerzos de los tres órdenes de gobierno y beneficiarios, para que varias calles cuenten con servicio de pavimentación, rehabilitación de tomas y descargas, guarniciones y banquetas. En lo que conforma el periodo de este informe, las calles beneficiadas fueron En lo que corresponde a la Administración 2010-2012, más de 30 calles fueron rehabilitadas o pavimentadas, logrando mejorar la imagen de nuestro municipio en gran medida, así como la calidad de vida de sus habitantes. Cancha de usos múltiples en Corral Blanco Costo de obra, 295.849 pesos, Programa FOPEDEN 2012 Secundaria Comunitaria San Juanico de Arriba Costo de obra, 350.000 pesos, Programa CONAFE Centro Comunitario en Línea de la Casa de la Cultura Costo de obra, 450.000 pesos, Programa FONDERREG Aportación Municipal, 180.000 pesos, Aportación Estatal, 270.000 pesos, Equipamiento del Auditorio de la Casa de la Cultura Costo de obra, 900.000 pesos, Programa Agenda desde lo Local Locales del TIF Costo de obra, 528.928 pesos, Esta obra se realizó gracias a la aportación de la Reina Fiestas Patrias Yareli 2011 Aportación Municipal, 228.928 pesos, Aportación Fiestas Patrias, 300.000 pesos, Rehabilitación de pavimento Avenida Industria Norte, Entre las calles Morelos y Colón Costo de obra, 1.184.434 pesos, Programa FONDERREG, Aportación Estatal, 672.000 pesos, Beneficiarios, 512.434 pesos, Rehabilitación de pavimento Avenida Industria Norte, Entre las calles Martina Soto y Durango, Costo de obra, 1.610.489 pesos, Programa FOPEDEM 2012, Aportación Beneficiarios, 800.000 pesos, Aportación Federal, 700.000 pesos, Unidad Deportiva Las Américas, Costo de obra, 4 millones de pesos, Programa CONADE 2012, Avance de obra, 50%. Carretera Villa Hidalgo Las Flores, Tercera etapa, Costo de obra, 7.304.718 pesos, A través del Programa de Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Se construyó la base, carpeta y se concluyó el puente, Con un monto de 7 millones de pesos, A través de obra directa, Se realizó la rectificación de trazo carretero y materiales varios, Con un monto de 47.154 pesos, Por medio de ramo 33, Se realizó la construcción de alcantarilla o paso peatonal, Con un monto de 257.564 pesos, Carretera Villa Hidalgo Aguascalientes, Primera etapa, Costo de obra, 25 millones de pesos, Programa Presupuesto de Egresos de la Federación 2012, Avance de obra, 32%. Es un orgullo para esta administración, Informar el gran trabajo obtenido en obra pública, El cual se refleja en una inversión aproximada de, 163 millones 300 mil pesos, Hoy por hoy, El resultado se refleja en un municipio fuerte, Competitivo, De vanguardia, Y sobre todo, Un municipio donde trabajando juntos, Ganamos todos.